Bueno amigos, pues estamos aquí en Lanucía, en esta super quiz de niños antes de la carrera de los élites, de las chicas y chicos y súper ilusionados, pero creo que es muy importante que cada fin de semana que tengamos competición a nivel nacional intentemos meter por la mañana un par de horitas de carrera de niños y niñas. Se motivan mucho, se los pasan muy bien y bueno, practican deporte. Pero hoy tenemos carrera de niños. ¿Y la categoría Globero-Jabalí cuánto está? Mañana. Mañana, no, yo mañana me toca correr para arriba y para abajo, cámara en mano, de momento flipando ya con todos los chavalines, con todas las chavalinas, ver que hay algunos que la bici es más alta que ellos y que las ruedas son más grandes que ellos, pero mola mucho ver como aquí es de donde van a salir las futuras medallas olímpicas. Estamos haciendo súper bien, ole, ole, ole. Por aquí vienen los siguientes, ole, ole, ole. Súper bien, muy bien. Pues arranca el fin de semana de carrera, sin nada tenemos a las chicas en el circuito ya. Nosotros venimos de rodar, de ver último vistazo al circuito y bueno, después de ayer todo el día diluviando y después de una semana súper sequísima, el circuito se ha quedado espectacular, lo van a tener perfecto, van a disfrutar un montón de él. Y mañana será otro rollo porque vuelven a dar lluvia y veremos cómo nos lo encontramos nosotros. Pues estamos a la expectativa de a ver qué pasa porque el tiempo está un poco inestable, en teoría daban agua para esta tarde, aparentemente está aguantando. Vamos a ver cómo se presenta el inicio de carrera y si el agua note que sea decisivo el resultado. A esperar que llegue a las 4 de la tarde para que empiece la carrera. Aquí estamos las supercas más y de la Nucía, ahora un pedazo de circuito. Me siento bien, creo que he recuperado de estas carreras atrás. Y la verdad que se espera un circuitazo y a ver qué pasa ahora. ¡Chao! Los COVID y ahora nos están llamando. ¡Nos vamos! Bueno, estamos a 10 minutos exactos de la salida de la carrera de las chicas. El tiempo parece que quiera aparecer la lluvia, vamos a confiar en que no, porque si no el circuito se va a poner muy movido, la roca va a patinar mucho y la madera también. A la expectativa de si llueve o no llueve, con muchas ganas de ver a las chicas en esta primera carrera internacional de la Nucía XCO, de la Super Cammasi. ¡Y arranca la categoría reina! ¡Arranca la categoría líder femenina! ¡Cuatro vueltas por delante! ¡Un esterno inicial de cloro entre medio! ¡Un esterno inicial de cloro entre medio! ¡Son las averías! ¡Y es imprevisibles que merecía Victoria en la línea de venta! Así que estoy bien de ganar aquí a Nucía, en nuestra segunda casa, y estoy muy contenta de poder ganar la primera supercamación aquí. Contenta y ahora trabaja duro. La verdad es que final inesperado totalmente, pero esto pasa en MTB, pero han sido claras dominadoras. Se notaba que estaban jugando en casa, como quien dice. Un rendimiento espectacular de Natalia. Al final, doblete. No nos podemos quejar. Hola amigos. Bueno, 11 de la mañana y parece que el tiempo no se va a equivocar sobre la predicción. Así que esperamos carrera en agua. Vamos a ver qué decisión de neumáticos tomamos. ¡Vamos a las carreras! Bueno, pues algo muy diferente a estas últimas dos semanas que llevamos. Llevamos las dos primeras carreras de la temporada muy secas, con calor, y bueno, aquí nos hemos encontrado totalmente diferente. Yo creo que a este circuito casi le beneficia hacer una carrera un poco diferente. Ese terreno, la verdad, que ayuda un poquito de agua, va a hacer la carrera bastante más entretenida y bueno, creo que se presenta una mañana muy chula aquí. Bueno chicos, pues hoy le toca la faena a los compañeros y nada, tan solo media horita aquí en la Nucía. Discuto embarrado, muy diferente a lo que hemos estado entrenando estos días, ya que todos los días hemos entrenado en seco y encima esta noche ha llovido aún más. Pues se está lloviendo hacia abajo, solo cae más que agua para abajo. Si saltas, hay unas zonas en las que si saltas el agua va para arriba. Nada, quedan cinco minutos para la salida, estimando el calentamiento y acaba de empezar a llover. Comienza la fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 el agua da un toque aún más el pull one-down bike. Pues nada, creo que es la primera vez que no hacer una salida demasiado buena me beneficia, porque bueno, me he quedado cortado en la primera bajada por el pinchazo de otro corredor y después la verdad que me he ido encontrando los puestos así poco a poco. Me he acordado de Colo que me dio un consejo justo antes de salir y me dijo experiencia, cabeza y tranquilidad. Y bueno, poquito a poco remontando, un ritmo constante, sin volverme loco y en ningún momento entrar en carrera, me he encontrado con el podio en la última vuelta y súper contento de esta primera edición de la Super Cup, más así aquí en Anuncia porque ha sido un éxito total. Muchas gracias a todos porque la afición ha estado brutal hoy. ¿Qué dice David? ¿Cómo ha ido la carrera? Bueno, bien, contento con las sensaciones salida rápida ahí, dando un poquito poniendo un poco de emoción y luego me he quedado enganchado en una curva y un traspié que he tenido, pero bueno se me ha ido un poco el grupo de cabeza y lo he puesto en mi ritmo conservador pero bueno, contento con las sensaciones con este bloque de inicio de temporada y ahora trabajar un poquito que viene lo bueno.